Los 5 mejores beneficios de PlayStation Plus Acabo de comprar una tarjeta regalo de 50€ para la PlayStation Store. Estoy muy contento con la compra. El proceso fue muy sencillo y rápido. El código de la tarjeta llegó a mi correo electrónico en cuestión de minutos. Ahora puedo comprar mis juegos favoritos sin preocuparme por el dinero. El código es válido para una cuenta española, así que no tengo que preocuparme por ningún problema de compatibilidad. Estoy muy contento con esta tarjeta regalo y la recomiendo a todos mis amigos. Recientemente compré una tarjeta regalo de 10€ para PlayStation Plus Essential de un mes para una cuenta española. Estoy muy contento con la compra. El proceso fue muy fácil y rápido. Recibí el código por correo electrónico inmediatamente después de realizar el pago. El código fue fácil de canjear en la PlayStation Store. Estoy disfrutando de los juegos y contenido adicional que ofrece PlayStation Plus. Me encanta que pueda disfrutar de los últimos juegos y contenido sin tener que pagar una suscripción mensual. Es una excelente inversión. He comprado recientemente la tarjeta de regalo de 60€ de PlayStation Store para mi cuenta de PSN española. Estoy muy contento con la compra. Me ha llegado un código de descarga que se puede usar para comprar juegos en PS5 y PS4. El código es fácil de usar y me ha permitido ahorrar mucho dinero. Los precios de los juegos son muy competitivos y la selección es enorme. Estoy muy satisfecho con el servicio y recomiendo encarecidamente esta tarjeta de regalo a todos los jugadores de PS5 y PS4. Acabo de comprar el mando inalámbrico Onyx Plus de Hori para mi PS4 y estoy muy satisfecho con él. Es un mando de excelente calidad, con materiales de primera y un diseño ergonómico que me permite jugar durante horas sin cansarme. Además, es compatible con PC, lo que me permite disfrutar de mis juegos favoritos tanto en mi consola como en mi computadora. Tiene una conexión inalámbrica de alta velocidad y una batería recargable que me permite jugar sin preocuparme por la duración de la batería. También es compatible con los auriculares, lo que me permite disfrutar de los juegos con una mejor calidad de sonido. En conclusión, el mando inalámbrico Onyx Plus de Hori es una excelente opción para los jugadores de PS4 y PC. Es un producto de primera calidad, con una excelente conectividad y una batería de larga duración. Lo recomiendo encarecidamente. Doki Doki Literature Club Plus para PS4 es un juego increíble. He estado jugando durante unas semanas y me ha encantado. El juego es una mezcla de aventura gráfica, novela visual y juego de rol. La historia es interesante y me mantiene motivado para seguir jugando. Los gráficos son buenos y los efectos de sonido son muy buenos. Los controles son fáciles de usar y el juego es muy divertido. Además, hay muchas opciones de personalización para que puedas personalizar tu experiencia de juego. Recomiendo encarecidamente este juego a todos los amantes de los videojuegos. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.